¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto, como siempre, que nos acompañen en otra entrega más de noticias LPG. Soy Astinábalos desde la redacción de la Prensa Gráfica y estas son las noticias más importantes en este miércoles. Al menos 20 personas resultaron lesionadas luego que un bus de la Ruta 9 impactara contra un muro frente a la entrada del Hospital Amatepec en Sollapango. El accidente ocurrió alrededor de las 5 y 45 de la mañana de este miércoles. Las lesiones de los pasajeros fueron tanto graves como leves. De acuerdo a la Policía Nacional Civil, el motorista argumentó que los frenos del bus le fallaron. El conductor fue detenido por no portar licencia de conducir. Alejandro Mason, asesor de seguridad del gobierno y su escolta Manuel Calles, lograron conciliar los delitos de daños, amenazas y hurto por la cifra de 2.500 dólares a favor de las víctimas. El juzgado decidió exonerar a Mason y Calles luego que las víctimas declararon que los imputados no cometieron expresiones de violencia contra la mujer. Además, se decidió que el proceso contra ambos pasará a la fase de instrucción únicamente por el delito de resistencia. El ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, dijo en una rueda de prensa que Mason debía ser separado del cargo que desempeña. Sin embargo, en la noche escribió un tuit disculpándose por sus declaraciones y dijo que es el presidente Nayib Bukele el que debe de darle las instrucciones, si no al revés. El proyecto Tren del Pacífico fue lanzado este miércoles por el gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica como parte de una iniciativa que servirá para verificar si El Salvador cuenta con las condiciones necesarias para impulsar una obra de esta magnitud. El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA, detalló que el proyecto pretende conectar el puerto de Acajutla en Sosonate con el puerto de La Unión con el fin de incrementar el intercambio comercial. El tren es un proyecto que forma parte de las promisas de campaña que el ahora presidente Nayib Bukele hizo durante su campaña presidencial. Y casi dos décadas después de los actos terroristas que cobraron la vida de casi 3.000 personas, Nueva York y Washington, D.C., recuerdan los hechos con el sentimiento que desde el primer día quedó marcado, especialmente entre los estadounidenses. Laura Sepúlveda de La Voz de América nos informa. Han pasado 18 años desde que el vuelo 11 de American Airlines golpeó la Torre Jimena Norte a las 8.46 minutos de la mañana. Teresa, una mujer peruana que asegura vendía collares en el lugar, cuenta que el sonido fue muy fuerte y más aún lo fue la confusión. Fue minutos después, a las 9 y 3 minutos, cuando el vuelo 175 de United Airlines golpeó la Torre Sur. Allí entendió que se trataba de un acto terrorista. Un policía que siempre me ponía tíquete, él me vio, me miraba a mí y me miraba a las torres, me miraba a mí y me dijo, let's go. Ahí recién reaccioné. Narra la confusión del momento y recuerda además el trance por el que pasó por segundos, que se sintieron mucho más largos de lo normal. El tiempo pasaba lento, cuenta. Y ahí estaba ahí y yo decía, pero por qué la gente mucho fuma, mucho esto, porque yo no vi el avión, yo no vi nada, porque estaba adentro. Y cuando en eso, me quedo mirando, cuando en eso la gente se tiraba del building. ¡Ay! Qué dolor, se tiraban como pajaritos, caían con pajaritos así. Se están matando, se están tirando. 2.977 vidas cobraron los actos terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Washington, D.C., Nueva York y Pensilvania. La vida de familiares y amigos de las víctimas cambió para siempre, pero también para personas que, aunque no eran empleados oficiales, dependían de esta zona, como Sergio, que era un guía turístico y hacía rondas a diario por estos edificios. Pues nosotros tuvimos que cambiar de trabajo. Yo volví a ser mesero, cosa que no hacía por más de 10 años. Pero New York tiene una ventaja, siempre se encuentra trabajo. Depende mucho de nosotros. En la zona cero, en Nueva York, queda más que el recuerdo. Es por ello que turistas, 18 años después, siguen visitándola. Sí tardé en llegar, por el tráfico, porque estaba cerrado todas las avenidas y todo, pero yo la verdad sí quería poder estar aquí, aunque no pudiera haber mucho. La ceremonia, que comenzó a las 8.46 minutos de la mañana, con un momento de silencio, recordando el instante del primer choque de un avión a las torres, tuvo una duración aproximada de cuatro horas. Familiares, amigos, turistas y curiosos llegaron a la zona para recordar a las 2.753 personas que fallecieron tras el choque de las aeronaves el 11 de septiembre de 2001. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Esto es todo por el momento. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana con más información. Como siempre, feliz noche. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina